Yo creo que habría que empezar tratando de explicar que el ocultismo en realidad sería el árbol de donde se rige todo. Si quisiéramos compararlo con algo más, podríamos compararlo con la filosofía, que de la filosofía se desprende todo prácticamente. Puedes un poquito alzar tu micro hasta lo tenés un poco como de eso, perfecto. Y bueno, el ocultismo se desprende todo. Brujería, hechicería, ocultismo, hechicería, santería. Pero, ¿qué es el ocultismo en sí? No es algo que está oculto, sino que el ocultismo, podríamos decir, que es aquello que trata de mostrarte, aquello no que no ves, sino que aquello que no queremos ver. Porque todos miramos, pero el ocultismo te enseña a saber ver. Entonces, el ocultismo tiene muchas cosas, tiene para hablar demasiada... Es simplemente, es enseñanza pura. No te dice qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Es solo la enseñanza. Cómo tú utilices estas enseñanzas, estas herramientas, da pues forma a la hechicería, a la brujería y ese tipo de cosas. O sea, es el conocimiento general que luego cada persona, en base a su moral, a sus intenciones, a todo lo que quieran hacer, le dará una connotación positiva o negativa. Depende de cómo lo veas, ¿no? Podría ser así. Incluso si vamos a hablar de bien o de mal, tienes que recordar que... Ajá, es muy ambiguo, ¿sabes? Es muy ambiguo. Para mí el bien puede ser el mal para otros. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Pero bueno, Jesus, ahorita te de comunicar que vas a ser un poco como que el guía, el timonel del episodio del día de hoy, porque yo sé que eres el... Háblame un poquito más cerca, por favor, al micrófono. Está bien, tomaré el timón de este barco. Quiero empezar con una pregunta general y que luego ya la iremos desglosando. ¿Qué es la brujería y qué no es? Bueno, le diríamos qué no es la magia, ¿no? La magia no es muerte, no es maldad, no es egoísta, no es rincolosa, no es daño en sí, como lo dicen la mayoría, ¿no? Eso no es la magia. Ok, entonces, ¿qué sí es? La magia es sanadora, es civilización en un mejor camino. La magia es el poder de conocer que está dentro de nosotros y cómo utilizar ese poder para bienestar común y bienestar colectivo. La magia es saber utilizar las herramientas adecuadas que ciertas personas conocen para un bienestar, como vuelvo a repetir, para un bienestar común y un bienestar integral. La magia también es saber cómo conllevar el futuro para un buen camino. No, la magia es ayudar al que está al lado. O sea, al contrario a lo que la mayoría de personas piensan, la magia no tiene necesariamente una connotación negativa. A ver, lo que pasa es que tú acabaste de decir algo muy importante. Viene bastante el tema de la moral de la gente, ¿no? Claro, sí, es muy subjetivo. Entonces, hay que entender que está el bien y el mal. Si yo tengo un gran poder, un gran poder… Conlleva una gran responsabilidad. Yo soy Spiderman. Cuidado, te prendes por allá. Sí, sí, sí. Yo sabía que Spiderman no tenía cacho. Soy parte del multiverso. Soy parte del multiverso. Soy un Spiderman cachudo. Gracias. Una voz que comenzó a hacer ahí efectos de sonido. Ya comienzan las voces a sonar. Están ahí a la expectativa. Es la respuesta del café. Sí, sí, sí. Yo creo que el café nos tiene… Ah, bien cargado el café. Estaba bien cargadito. Está bien cargado. Café de horror. Tiene que ser preciso el café. Este sí es café de horror. Efectivamente. Pero bueno, continuamos. Entonces, la magia verdadera es saber utilizar esa imaginación, ese poder. Sabernos conectar con la fuente para poder crear algo positivo, tanto en nuestra vida, en nuestra familia, en los que están a nuestro alrededor. Tengo un término que lo acoté a mí. Soy brujo, pero soy brujo. Soy bueno para los buenos y malos para los malos.